Darle atención a la agenda país. El país no puede parar el problema del transporte, el problema de la educación, el problema de la salud. Continúan siendo la agenda principal para los peruanos. Y este accidente nos ha servido como una cachetada para despertar de pronto en medio de tanto problema político. Vamos a volver con nuestros reporteros en caso sea necesario. Y ya a partir de ahora nos ocupamos del tema de la Corte Interamericana y del posible o la posible anulación al indulto para Alberto Fujimori. Vamos a mostrarles a continuación la fotografía de quien desde hace algunas horas es el nuevo titular de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La persona que están ustedes viendo es Eduardo Ferrer MacGregor, es de nacionalidad mexicana y es quien tendrá a cargo esta audiencia que ha sido programada para el 12 de febrero en la que se evaluará el mencionado indulto otorgado a Alberto Fujimori y también el seguimiento que se hace de la sentencia que se dictó en el caso Barrios Altos y Cantuta. Para hablar de este tema y de esta posibilidad y examinar lo que fue el proceso de extradición porque no olvidemos que los juicios para Alberto Fujimori y los juicios que condenaron a Alberto Fujimori estuvieron enmarcados en un expediente de extradición que llegó desde Chile. Está con nosotros ya quien fuera procurador para el caso Fujimori Montesinos, en ese momento el señor Antonio Maldonado. Bienvenido doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por su invitación. No, al contrario, a usted porque sabemos que los días todavía son complicados, pero importante el tema y la gente se pregunta, ¿se podrá anular el juicio contra el juicio, perdón, el indulto para Alberto Fujimori otorgado por el presidente Kuczynski? Esa es la primera respuesta porque hoy han salido, por ejemplo, el ministro Bruce y otras personas que defienden este indulto a decir que esto es imposible porque sería una intervención directa en el ejercicio de la constitucionalidad peruana, ¿no? En el ejercicio de la aplicación de la constitución y de una prerrogativa presidencial. Sí, bueno, hace muchos años, diríamos, inclusive desde antes del nacimiento del derecho internacional de los derechos humanos, que el argumento de levantar la legislación nacional como forma de impedir el cumplimiento de una obligación internacional ya ha tramontado, ya no existe más este argumento como valio. Esto incluso podemos encontrarlo en sentencias arbitrales de la época de la guerra civil americana, en Londres, cuando el bando del sur pretendía importar unas armas a los Estados Unidos y se desgrimieron argumentos basados en la constitución americana. Es decir, el corazón del argumento que implica decir que no se cumplirá una obligación internacional general, en este caso específica de derecho internacional de los derechos humanos, pero como le digo, tiene un antecedente previo mucho más amplio, ese argumento es imposible de ser defendido. ¿Y qué va a pasar exactamente el 2 de febrero? ¿Ese día se toman declaraciones? ¿Ese día se toma una decisión? ¿Delibera la Corte? ¿O es el inicio de un proceso? Bueno, recordemos que esta es una audiencia solicitada por las víctimas de los casos barrios altos y la cantuta que consideran que el Estado peruano ha perpetrado una acción mediante una norma legislativa que viola claros compromisos en materia de derechos humanos, específicamente en estos casos, y que por tanto esta norma carece de validez jurídica y que conlleva una responsabilidad internacional del Estado. La consecuencia de todo eso es que la norma deberá ser derogada e inclusive el Estado deberá pagar una reparación civil. Lo que va a ocurrir en la audiencia es que las partes serán escuchadas, serán escuchadas las víctimas del Estado y luego la Corte deliberará. ¿Será representado por, en este caso, asiste el Canciller, el Ministerio de Justicia? Entiendo que hay un procurador público para asuntos, como le llaman acá, supranacionales. El Estado tendrá esa representación, podrá ampliar su delegación, como lo estime pertinente y lo acepte la Corte, pero los temas que se van a discutir son temas estrictamente jurídicos, son temas de derecho internacional de los derechos humanos y son temas de cara a los compromisos que ha asumido el Estado peruano en estos dos casos, Barrios Altos y La Cantuta. ¿Y ese mismo día se conocerá el resultado? Es difícil saberlo. No me atrevería a pronosticarlo, pero lo que sí creo necesario decirle, desde mi experiencia y desde mi enfoque, que es altamente probable que la Corte Interamericana determine que se ha producido un indulto que no es legítimo, que dista mucho de ser verdadero, que es un fraude, esencialmente, y que este indulto constituye una clara violación de las obligaciones que el Estado peruano ha adquirido. Específicamente, por ejemplo, en el párrafo 222 del caso La Cantuta, en la sentencia del año 2006, se establece una prohibición para el Estado peruano que dice que reza de esta forma. En particular, tal como lo ha hecho desde la emisión de la sentencia de esta tribunal en el caso Barrios Altos versus Perú, el Estado no podrá volver a aplicar las leyes de amnistía, las cuales no generarán efectos en el futuro, etcétera, ni podrá argumentar prescripción y retroactividad, etcétera, etcétera. Ese es un aspecto del indulto, entre comillas, humanitario. El otro aspecto es que conlleva una amnistía simulada, una amnistía velada, y eso está claramente prohibido en el caso Barrios Altos. Pero eso parece referirse concretamente a los autores materiales de los hechos, que no es el caso de Fujimori. Bueno, en el caso de Fujimori, y esto precisamente nos lleva al tema de la extradición, la segunda sala penal de la Corte Suprema, acogió por unanimidad la tesis del Estado peruano, que sostenía que Fujimori era el responsable de haber organizado un aparato de poder contrario al derecho y que perpetró graves violaciones de los derechos humanos. La Corte Suprema de Chile acoge plenamente esta tesis del Estado peruano. Es más, acoge específicamente la teoría de la imputación que usa el Estado peruano, o sea, nosotros, al reclamar la extradición de Fujimori, y defiende la tesis de la autoría inmediata. Lo que provoca una reacción insólita el día sábado 22 de septiembre del año 2007, por parte del Mercurio de Chile, que dice que le parece muy bien que Fujimori se vaya de Chile, que era un factor de inestabilidad, etcétera, etcétera, pero que le sorprende mucho que la Corte Suprema de Chile, una corte bastante conservadora, haya acogido la teoría del autor inmediato. O sea que, en realidad, en el punto referido a Barrios Altos y La Cantuta, la extradición acoge plenamente lo postulado por el Estado peruano. Claro, pero volviendo a la interpretación del párrafo que nos ha leído, entendemos que esto aplica para los autores materiales o también para los mediatos. No, el Estado, la Corte se refiere a las medidas que pueden... Porque amnistía sería para quienes cometieron materialmente, los ejecutores, por decirlo de otra manera. Pero, bueno, no solo es esta doctrina, también está la doctrina previa en el caso de Barrios Altos y La Cantuta. Perdón, en el caso de Barrios Altos, donde la Corte establece claramente que el Estado no deberá abstenerse de establecer medidas que puedan generar mecanismos de impunidad. Pero la Corte no se queda solamente con casos peruanos. Estos casos, los casos Barrios Altos y La Cantuta, han sido generadores de jurisprudencia en otros ámbitos nacionales. Por ejemplo, en Colombia tenemos el caso de Wilson Gutiérrez Soler, en virtud del cual expresamente, en el apartado, me parece, 92 o 97, se dice claramente que los indultos están prohibidos en la medida en que constituyan instrumentos generadores de impunidad o que vulneren el derecho de las víctimas a que una sentencia expedida legítimamente, como es el caso de Fujimori, sea vulnerada. ¿Hay antecedentes de indultos humanitarios que hayan sido revocados, anulados por la Corte? No que yo conozca, pero lo que sí puedo decirle es que la pregunta es si la Corte tiene un marco jurisprudencial, doctrinario y jurisprudencial muy claro a este respecto. Y le puedo decir, ya en los casos citados, pero además en otros casos, que además han sido reproducidos en Argentina y en Chile, que la Corte tiene un sólido basamento doctrinario respecto de que lo que sean formas bajo el nombre específico que asuman, en este caso indulto humanitario, que representen un instrumento para burlar la acción de la justicia y burlar el derecho de las víctimas a una justicia justa y a una reparación justa, eso simplemente no será tolerado. Pero lo interesante también, si me permite, es decirle que tanto en el derecho internacional de los derechos humanos como en el derecho internacional humanitario hay por supuesto una comprensión amplia respecto de que las amnistías y los indultos legítimos están permitidos, en la medida que lo sean, pero en este caso todo parece indicar que no es así. ¿Es su opinión que esto ha sido una burla? Es mi rigurosa opinión que esto es un fraude, que esto es una farsa y que la Corte Interamericana deberá proceder conforme corresponde. Las víctimas presentarán diversas pruebas para aprobar esta tesis. ¿Usted participó directamente en la redacción del cuaderno de extradición que se envió solicitando el retorno de Chile a Perú de Fujimori, de Alberto Fujimori? Sí, fuimos un equipo, me cupo el honor como abogado del Estado en esa época de hacer parte de ese proceso de extradición, fue un proceso complejo, fue un proceso de Estado. En mi procuraduría hubo personas que aportaron diferentes elementos a esa extradición, pero también hubo un equipo muy importante de la Cancillería que también luchó para que esta extradición sea lograda. Fue una extradición lograda en términos de justicia, de respeto al debido proceso. Pero fue complejo, fue un proceso complejo. Fue un proceso complejo y único, no se vuelve a repetir. Porque incluso hubo una primera opinión de la justicia chilena que rechazaba la orden de extradición. La opinión del ministro Álvarez, que la rechazó tajantemente. Contrariamente a la opinión de la fiscal Mónica Maldonada, que estimaba que de los 13 cuadernos, porque ya en esa época eran 13 cuadernos, habíamos presentado originalmente 12 y luego ampliado un décimo tercero, debían aprobarse 12. El ministro Álvarez rechazó tajantemente la solicitud del Estado peruano, pero fue revocada por la segunda sala penal de la Corte Suprema de Chile. ¿Y cuál era el argumento para que rechazara Álvarez esto? ¿O era un tema político? El ministro Álvarez en realidad acogió casi todas las tesis de Alberto Fujimori, empezando con algunas muy absurdas, como por ejemplo, que el estándar que se debía observar en la extradición era el equivalente a una persona que iba a ser condenada en Chile. Cuando el estándar que buscaba el Estado peruano, de acuerdo al Código de Procedimientos Penales Chileno vigente, era el estándar de los indicios razonables o las presunciones fundadas. Y esta fue la tesis que finalmente acogió la segunda sala penal de la Corte Suprema de Chile. Claro, porque finalmente, recuerdo que se pide la extradición por una serie de delitos y una lista larguísima de los mismos y que varios no fueron acogidos. Es cierto. Fujimori viene y aunque Chile acepta la extradición, pone límites a la posibilidad del juicio para Alberto Fujimori. Y hubo casos en los que quedaron descartadas algunas acusaciones. Por ejemplo, el tema Borobio, el tema de los sótanos del CIE, no fueron aprobados por la justicia chilena. Sí. Varios casos de corrupción no fueron, por ejemplo, medicinas chinas, por ejemplo, desviación de fondos. Acá tengo los... Por ejemplo, a Prodef, Faisal a Prodef, no fueron acogidos por la justicia de Chile. Malversación de fondos tampoco. Pero permítame citar al doctor Alfredo Echeverry, que fue nuestro abogado en Chile, cuando le hicieron más o menos la misma pregunta hace poco. Él dijo, Echeverry dijo, eso me parece lo que es la estrofa del corrido mexicano, la muerte de Rosito Elvires. El día que la mataron, Rosita estaba de suerte. De tres tíos que le dieron, nomás uno le causó la muerte. Es decir, lo que quiero decirles es que esencialmente fue una extracción exitosa y tan exitosa que Fujimori fue condenado ejemplarmente en una sentencia que es muy compleja también a la pena de 25 años de prisión. Si tenemos justamente imágenes, estamos viendo estas imágenes datan del año 2007. Me parece que es de julio del 2007. Como ustedes recuerdan, el 22 de septiembre de ese año, Fujimori fue extraditado al Perú e inmediatamente encarcelado en una prisión construida para él en un cuartel de la Policía Nacional en las afueras de la ciudad de Lima. Y a partir de entonces se inicia un proceso penal. Él había llegado a Chile desde Japón, un viaje que todavía permanece en la incógnita porque nadie sabe cómo dejó esta comodidad y esta protección que tenía en Japón debido a que él también tiene la nacionalidad japonesa y decide viajar a Chile. El hecho es que una vez en ese país se inicia el pedido de la extradición, que es en julio, me parece, comienza el trámite. Si no me equivoco, 11 de julio de 2007. No, no. La extradición empieza el día domingo, el día domingo 6 de noviembre del año 2005, donde a las pocas horas de haber aterrizado Fujimori en Chile, es detenido a una solicitud nuestra en el Hotel Marriott. Era 8 y media de la noche hora de Lima, 10 y media de la noche hora de Perú, era Fujimori estaba detenida. Este detenido en forma preventiva. Este hecho no ha vuelto a ser reproducido en ninguna otra extradición. Claro, estamos viendo esas imágenes. En esas imágenes, bueno, ha pasado el tiempo evidentemente, pero él está con la familia, me parece. De repente usted te recuerda estas imágenes, es un Alberto Fujimori mucho más compuesto del que vemos ahora. Bueno, estaba acompañado de la familia porque llegó gente de la familia del partido también a visitarlo, su defensa. Eso me parece que fue ya cuando Fujimori estaba en la lujosa hacienda Chicureo, ¿no? ¿Qué es el nombre? En Bitakura. Bueno, Fujimori intentó una serie de articulaciones, todas rechazadas, como por ejemplo decir que le asistía a la inmunidad de jefe de Estado, cosa que era por supuesto jurídicamente equivocado, como también postular al Senado de Japón por una facción minoritaria de derecha, ¿no? Todo eso fracasó, ¿no? Sí, recordamos ese intento de participación en la política chilena y ustedes pueden ver ahí a su hija Sachi. En efecto, esto era la hacienda Chicureo. En fin, lo cierto es que finalmente se extraditó a Alberto Fujimori y aquí tenemos la lista de los delitos o de los cargos que acepta la justicia chilena. Barrios Altos y La Cantuta, una decisión unánime, delito de homicidio calificado y lesiones graves. El caso de los congresistas transfugas también fue una decisión unánime, delito de asociación ilícita para delinquir y corrupción activa de funcionarios. La pena no sería menor de cinco años. Dice este resumen, indemnización de 15 millones de dólares a Vladimir Montesinos. Ustedes recordarán también el allanamiento de la casa de Montesinos. Es un delito de encubrimiento real, usurpación de funciones, abuso de autoridad, espionaje telefónico y medios de comunicación. El gobierno de Fujimori ha acusado por la compra de la línea editorial de medios de comunicación. El kit del asunto o la discusión jurídica se va a centrar el 2 de febrero en si los casos Barrios Altos y La Cantuta, esto que está aquí tipificado como delito de homicidio calificado y lesiones graves, se consideran delitos de lesa humanidad o no. Y el cuestionamiento de quienes defienden el indulto es que justamente la sentencia firmada por el doctor San Martín dice que estos delitos configuran delitos de humanidad, pero en la aprobación del cuadernillo de extradición no se dice. Es decir, hay un agregado en la sentencia para Fujimori del tribunal peruano que no estaba incluida. La palabra lesa humanidad no figura en ese gobierno de extradición. Perdón, en esa orden de extradición que llevó. Esto no es exacto. He leído el artículo, perdón, la entrevista. Me parece que es el sociólogo Hugo Neira el que se atreve a hacer estas afirmaciones. Yo lo invito a leer la sentencia de la segunda sala penal de la Corte Suprema de Justicia de Chile. Entre los apartados nojésimo, nonagésimo tercero a nonagésimo séptimo, en que se refieren al caso Barrios Alto Lacantuta, la Corte Suprema de Chile acoge totalmente el planteamiento peruano. O sea, que no se trataron de delitos comunes, de delitos, de hechos aislados. Que se trató de una política de Estado con la consecuencia de producir graves violaciones de los derechos humanos. Pero en el documento consta, porque lo importante no es la interpretación, sino lo que dice el documento, la orden de extradición. Miren, sí, como le reitero. Dice que son delitos de lesa humanidad. Lo que dice claramente es que intervino un grupo armado creado desde el Estado, el Grupo Colina, que produjo una serie de diferentes violaciones graves de los derechos humanos y luego concluye de manera, de la manera, digamos, lacónica, como es el estilo de los jueces chilenos, sosteniendo que se ha aprobado la tesis peruana del homicidio calificado y las lesiones corporales. Pero todo esto es la síntesis de un argumento mucho más amplio y que la sala penal del juez San Martín, correctamente, desde mi punto de vista, legítimamente, sin lesionar el principio de legalidad penal, interpreta complementariamente como equivalentes a crímenes de lesa humanidad. Delitos contra la humanidad. Y eso es correcto. Eso no me parece ninguna atrocidad. Finalmente tengo que preguntarle. Usted es, lo hemos citado como jurista y por la experiencia que tiene en un proceso tan complicado, que hoy vuelve a la memoria y hoy es necesario examinar, porque evidentemente vamos a tener que hacer arqueología para entender qué puede pasar a nivel jurídico en la corte, cuál va a ser la lectura que se haga desde estos organismos que protegen los derechos humanos de lo que ha afirmado el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Usted en algún momento dijo que el fujimorismo, y esto no hace mucho, era una fuerza desestabilizadora que pretende gobernar de facto el país. Fuerza popular busca que se cree una procuraduría para poner a las personas afines. Y estas son críticas que hace recientemente al manejo político del fujimorismo. ¿No está hablando antes que un jurista un antifujimorista? Bueno, soy una persona de convicciones democráticas profundas. Es decir, soy un abogado que cree hacer una interpretación legítima, jurídica, de los hechos que se someten a mi interpretación. Pero también soy una persona con convicciones morales muy claras. Yo no soy una persona neutral. Es decir, es como que le pidiésemos a los grandes patricios de la República Española que fueran neutrales en la Guerra Civil Española. No es el caso, por supuesto. O en contextos donde hay que tomar posición, yo tengo claramente en lo político una posición muy clara. ¿Qué es el antifujimorismo? Yo considero que el fujimorismo, para tener el derecho a hacer política en el Perú, tendría que haber hecho muchas cosas que no ha hecho. Y una de ellas es arrepentirse de todo lo que significó el gobierno de Alberto Fujimori y pedir perdón a las víctimas. Pero además considero que en su actuación concreta frente al gobierno del señor Kuczynski, no actuaron como una fuerza de oposición. Actuaron como una fuerza claramente desestabilizadora y lo que buscan es el poder a toda costa. Desde esa perspectiva podría comparar la actuación que ellos tienen a cualquier otra fuerza democrática que no entiende el papel de una fuerza de oposición. En ese sentido, es el carácter de mis apreciaciones. Debo decirle, en efecto, que yo no soy de ninguna manera una persona neutral, ni que se lava las manos, ni ambiguo. De ninguna manera. Yo tengo una clarísima convicción política, profundamente democrática, profundamente respetuosa de los derechos humanos. Y en materia del análisis jurídico de este caso, le puedo decir que acá hay ciencias jurídicas. Es decir, acá nadie, la Corte en especial, no va a hacer valoraciones políticas. Va a hacer apreciaciones jurídicas. Desde el derecho internacional público, desde el derecho internacional de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, su larguísima jurisprudencia. No sólo eso, la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional de la Antigua Yugoslavia, de la Corte Europea, en fin. Sobre esto hay pacífica interpretación. Una medida de esta naturaleza no puede vulnerar el derecho de las víctimas a la justicia y tampoco su derecho a que sean reparadas. Una forma de reparación es que una sentencia justa, lograda luego de una extradición también justa, se cumpla. O, por lo menos, existan situaciones realmente humanitarias. Ante ello nadie se va a negar. Si el señor Fukimori está enfrentando una situación realmente humanitaria, por supuesto que tiene todo el derecho y todo el respaldo del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Y eso es lo que tendrá que dirimir la Corte? La Corte se va a pronunciar estrictamente respecto de si el Perú ha respetado o no ha respetado compromisos internacionales en punto al marco intraamericano de derechos humanos. Pero va a usar, por supuesto, en esa interpretación, otros mecanismos universales. La posición ya sentada, por ejemplo, por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Tres procedimientos especiales. El de tortura, el de ejecución extrajudicial, el de verdad, justicia y reparación. Todos se han pronunciado en contra. O sea que realmente esto no es un tema de animadversión política. Es un tema estrictamente jurídico. Le agradezco mucho que haya estado hoy en el programa para aclararnos esto. Y nosotros hacemos una pausa y regresamos con el economista Roberto Abusada. Se habló o se ha mencionado mucho el tema de las líneas separadas. Pero la crisis política hoy ya está afectando la economía. Siempre la ha afectado. ¿Cuánto es esa afectación? Con eso regresamos inmediatamente después del corte. El 2017 ha sido muy difícil para nosotros. Pero fuimos nosotros mismos los que salimos como una familia. Para enfrentar una a una todas esas dificultades. ¡Ay, todavía!